Oigan la historia que contó me hundía Un viejo enterrador de la comarca Era un amante a quien la suerte impía Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa La gente murmuraba con misterio Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazo El mármol de la tumba abandonada Cabo la tierra y se llevó en sus brazos El rígido esqueleto de su amada Y en una triste habitación sombría Del sirio cúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría Y celebró sus bodas con la muerta Ató con cintas los desnudos huesos El vierto cráneo coronó de flores La horrible boca la cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevó la novia al cálamo mullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido abrazado Llevó la novia al cálamo mullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido abrazado Y para siempre se quedó dormido Al esqueleto rígido abrazado Al esqueleto rígido abrazado Con princesa sin hablar En aquel atardecer Nos miramos sin llorar Cuando ya partía el tren No podía ser verdad Se moría nuestro amor Y yo solo en el ande Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te di partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir No te quise lastimar No era esa mi intención Yo quería solo amar Tú querías el amor Si pudiera olvidar Si pudiera olvidar Algún día este dolor Pero sigo estando aquí Aguantando el corazón Con un nudo en la garganta Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos El grito amor Con un nudo en la garganta Te di partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir Y al sentir que te alejabas Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta Te di partir Y al sentir que te alejabas Pensé morir Con un nudo en la garganta Te dije adiós Con el alma hecha a pedazos Perdí tu amor Con un nudo en la garganta